Música 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 Bienvenidos a mi canal, madre mía ¿Cómo empieza esto? Estamos aquí en un FWF Música 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 Tío, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están? Ya tengo uno ahí abajo, tengo uno ahí abajo Espero que no vengan por detrás ¿Dónde están? ¡No, no! Dame, 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 pero bueno es que hay aquí un sniper ¡No, no, no, no! ¿En serio? ¿Really? 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 No, tío, me han responido aquí No es fácil, es que están aquí ¡Márate ya, hombre! Venga, ya fuera ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está el pavo? ¿What? ¿What? ¿A ese ángulo ya? Fuera Eh, eh, eh ¿En serio, picha? ¿En serio? Vamos a camontar esto Pues esto, pues esto, pues esto ¡No! ¡Vamos! ¡Y, y! ¿Qué me tienes aquí, qué me tienes aquí? ¡No me fastíes, no me fastíes! ¡No! ¿En serio? ¡Dispando un hit marker! ¡Tío, un hit marker a esa distancia! ¿Are you kidding me? Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí ¡No, no! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, Will! ¡Vamos, corre, 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 corre! ¡No, no, 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 no! ¡Pero muere, eh! ¡Y me salen aquí detrás, tío! OMG, OMG, a ver ¡Vamos a poner un sniper en la cara! ¡Si no, ya! ¡No pague, bueno! ¡Muere, muere, muere! ¡Acerta mejor! ¡Muere! ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡Vale, eso! ¿Dónde me viene ese? ¿Dónde me viene ese? ¿Dónde me viene ese? ¡No, no, 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 no! ¡Cuño! ¿Ese sniper? ¿Ese sniper? ¡Perfecto! Sí, en... En mini racha Slide Y... Vale, otro ahí ¡Joder! ¿Otro ahí? ¡Joder! ¡No, no, no, no! ¡Muere, muere! ¡Wow! ¡OMG! ¡Qué rachuncio! Ahora nos acabamos de marcar ¡OMG! Ha sido ponerse las pilas y... ¡No, no! ¡Coge, coge, coge! ¡Muere, muere! ¡Así está muy guapo! ¡Mierda! ¡Madre mía, Willy! ¡Venga, di que sí, di que sí, di que sí! ¡No, no! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere! ¿Qué me estás contando, Willy? ¡No, no, 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 no! ¡Ahora! ¡Muere! ¡No, no, no! ¡Hostia, por detrás! ¡Oh! ¡Damit! ¡Damit! Bueno, mira, podemos, podemos... A mí aún podemos incluso subir hasta arriba, flipa ¡Muere, muere, muere! ¡Hombre, chico! ¡Ahí! Esa rica cabecita, esa rica cabecita, esa rica cabecita que se me pone por aquí ¡Wow! Y ahí no es una epa ¡Venga, dale, dale, dale! Están por aquí, están por aquí, están por aquí ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Ya está, sí! ¡No! ¡Ya está! ¡Holala! Encima nos ponemos en cabeza ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uff! ¡Madre mía, Willy! ¡Qué cagadoncio! ¡Qué cagadoncio! ¡Pero no pasa nada! ¡No pasa nada aquí! ¡Para lo que no! ¡Está la Faram! ¡Perfecto! ¡No, no, 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 no! ¡What! ¿Yo? ¿Con todo lo que te he echado de encima del plomo? No sé, el zoom se ha estropeado Se me había bugueado hasta el zoom, tío ¡En serio! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Vale, está aquí! ¡Está aquí! ¡Otro más ahí, otro más ahí! ¡A mi izquierda! ¡A mi izquierda, a mi izquierda, a mi izquierda! ¡Muere, muere, muere! ¡Ya está! ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡Muere, muere, muere! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Hay otro! ¡Buah! 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 ¡Mira! ¡Me la ponemos en cabeza! ¡Ole tú, ole tú! ¡Ole tú! ¡A ver si aguantamos este ritmo! ¡Porque es de locura, de locura! ¡Madre mía! ¡O-M-G-T-T! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡No! ¡Mierda! ¡Me la jugué! ¡No tenía que haber salido por ahí arriba! ¡No tenía que haber salido por ahí! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡No los están! ¡No los están! ¡Por aquí! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Habrá alguien! ¡Habrá alguien! ¡Ves! 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 ¡Ese es para mí! ¡Ese es para mí! ¡Ese ahí también! ¡Ah! Bueno, de echar fuego de cobertura Bueno, de cobertura es que Tira fuego a granel, tío ¡Hostia, fuego! ¡Buah! 200 balas O sea, me sobran Para dar y para regalar Bueno, para regalar, ¿no? Que oye, que son cara de municiones Cara, boludo O sea, ahí está bien Como el de al de sniper Se va a cagar en todo ya Ya sé que no hay que hacer eso Ya lo sé Pero Me tienta Si no, aquí le falta show al tema Aquí no Por ahí no Vale, están por aquí Están por aquí Están por aquí Están por aquí Espera, déjame llevármelo Déjame llevármelo ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Oh! ¿Ya está? ¡Oh, my God! Flipatete Madre mía Con la para En serio Eso se ha cogido un día más Desde aquel vídeo que subí ¡Joder, qué bicho! Y además el mismo mapa Este mapa y la para Tienen buen Buen fin Ya tú sabes ahí Tienen un buen rollete Que lo flipas Y encima ahí Bonus ¡Oh, la, la! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Madre mía No hay como ir aquí Medio empanado ya Ni eso Te sacas una partida Ahí que te remonta Y vas arriba ¡Oh, yeah! Madre mía Sí, tenemos Tenemos un rico feeling Ella y yo Sí Me ha empezado a gustar, ¿eh? Y nada, chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os ha encantado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!